Se formaron en 1964, pero aquí siguen dando guerra. Se trata, como no, de la banda británica de Who. O más bien, lo que queda de ella es decir Roger Daltrey y Pete Tonshend, que junto a sus nuevos compañeros llevarán a cabo una gira por los Estados Unidos, tras el concierto que realizarán para el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres. La última vez que la banda salió de gira fue hace ya cuatro años y esta nueva aventura les tendrá en la carretera desde principios de noviembre hasta el 26 de febrero del año que viene.